La violencia contra la mujer se siguen dando en nuestro país, en Baja Verapaz. Dos hombres fueron detenidos en flagrancia al momento que agredían a sus ex convivientes. Ronin Olberto Suram Coy, de 35 años de edad, fue capturado y consignado hacia un tribunal debido a que fue sorprendido por elementos policiales al momento que agredía verbalmente a su ex conviviente, amenazándola de muerte. Al momento que los agentes captores patrullaban por el cacerío Tucanja de Santa María Caabón, Baja Verapaz, Brenda Carolina Kalem, de 31 años, pidió auxilio por los maltratos y amenazas que recibía. La víctima afirma que teme por su vida y la de sus hijos, razón por la cual solicitó la custodia de los elementos policiales. En otro caso similar, José Cacucul, de 28 años de edad, fue detenido en el barrio San Pedro del mismo municipio, en Baja Verapaz, al momento que agredía a su ex conviviente, la señora Petrona Concepción Actetec. Según el reporte de los agentes policiales, el individuo al momento de su detención se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia o droga. Además de las agresiones que cometía contra la mujer, los agentes del orden público hicieron el requerimiento de solvencia y fue donde constataron que esta persona tenía orden de captura vigente por los cargos de apropiación y retención indebida.